¿Cuáles VQBs el día de hoy vamos a usar? Esto Ya van a ver el parque, vamos Bueno VQBs para el día de hoy lo que vamos a usar es Un 2x2 Un desarmador Y un lubricante, en este caso va a ser el Speedluver Ya, para ajustar, lubricar y tensionar un 2x2 Lo primero que tenemos que ver es que si las tensiones están muy apretadas o muy sueltas En este caso no está Está en un término medio de hecho, no está ni muy ajustado ni muy apretado Pero creo que se puede mejorar Las piezas exteriores son solamente esquinas obviamente ya que es un 2x2 Pero al igual que un 3x3 tiene aristas, solo que están por la parte de adentro Vamos a desarmar el cubo para mostrárselas Sacamos el tornillo con el resorte Y sacamos esta pieza Como ven, esta es la parte del centro Estas son las piezas externas que son las esquinas Y estas serían las aristas que les comenté que van Aquí Entre las esquinas Para montarlo colocamos primero el centro Para que no sea más fácil Ahí colocamos igual que en 3x3 una arista Una esquina La otra esquina Aristas Y las esquinas Hago de una forma más sencilla, mejor Que me acabo de acordar Si se ajustan todo Sacan todo junto Y lo colocan así Y ahí nada más solamente tendrían que ajustar Esta es una forma más fácil de ensamblar un 2x2 Recuerden que el 2x2 tiene una esquina fija Que no gira por decirlo así respecto a las demás Lo podemos encontrar fácilmente Separando un poco y guiándonos del tornillo Bueno, si giramos esta parte de aquí Pueden ver que el tornillo no se va a mover Si giramos la parte izquierda Se dan cuenta que el tornillo sí se mueve Y así podemos ubicar la esquina que es fija Ya giramos de este lado Si giramos de aquí El tornillo no se mueve Entonces la esquina fija está de este lado Y a este lado Puede ser una de estas dos Ahora si giramos la parte de abajo Tampoco se mueve Entonces la esquina que está fija Es esta de acá Se pueden notar un poco la diferencia Esta es una arista Que se puede intercambiar Se puede sacar Y aquí no Ya que los tres centros están anclados La esquina es fija Y eso hace que las demás piezas Giren libremente Bueno, ya saben para ajustar Solamente es un desarmador simple De soltar o apretar Y para lubricar Unas gotas de espiluda Pueden si gustan Desmontar todo el cubo Limpiar pieza por pieza En este caso como no está sucio No lo voy a desmontar todo Pero ya vieron un poco Como se puede hacer Y al igual que para un 3x3 Lo único que yo hago es Echar unas gotas en las zonas de contacto Por ejemplo acá Sobre todo en las uniones de aristas Aquí no sé si se llega a notar bien Hay una ligera separación Entre el centro y la arista Yo le echaría ahí Ya que es una zona donde hay fricción Una pequeña gota Tratar de abrirlo un poco más Para que entre el lubricante Y de ahí girarlo Para esparcirlo Si se encuentra es muy sencillo El ensamblado tal vez es un poco Más complicado que un 3x3 Por la esquina fija Y que las aristas Van por dentro Pero no es tampoco Demasiado complicado Una vez que se entiende Cómo es el proceso Se puede resolver Se puede tensionar y ajustar Lubricar todo Sin mayor problema Bueno eso es cierto por el video Espero que les haya gustado No pude lanzar el desarmador Porque se me perdió Pero bueno No olviden activar la campanita Para más videos Suscribirse Darle like Y comentar sus ideas Para futuros videos ¡Vamos hasta ahora! Bueno Nos vemos en el siguiente video Bye! ¡Gracias!